La inteligencia artificial es más inteligente de lo que yo pensaba. Hemos visto cómo surgió el auge por la inteligencia artificial desde que se lanzó ChatGPT, un chatbot de IA generativa. Un chatbot de IA generativa es algo más que una máquina o un simple bot que responde a lo que tú le escribas. Son más bien como compañeros de conversación, al menos intentan serlo y lo logran la mayor parte del tiempo. Se adaptan y evolucionan con cada interacción que tenemos. Al poco tiempo de la salida de ChatGPT empezaron a aparecer otros chatbots, también con IA generativa que intentaban hacer lo mismo que ChatGPT. Pero hasta la fecha, ChatGPT no ha sido desplazado de su puesto. Luego de eso empezamos a ver inteligencias artificiales que podían crear imágenes con simplemente escribir un párrafo o un prompt para obtener aquella imagen que teníamos en nuestra cabeza. Más tarde aparecieron IA's en el que podías crear un video con un nivel de animación y realismo tan asombroso que fácilmente se podría crear una película completa usando estas herramientas. Al día de hoy existen muchas IA's. Demasiadas diría yo. IA's que modifican la voz. Tengo la capacidad de imitar cualquier voz conocida. IA's que modifican la cara. El famoso deepfake. Y ahora tenemos una IA que puede crear música con solo darle una orden en texto. A ver, crear un beat o una melodía no tan compleja con la ayuda de la IA ya era algo que se podía hacer desde hace un tiempo. Y era algo que se quedaba hasta ahí. Pero la percepción de que una IA pudiese crear una canción completa explotó cuando el usuario FlowGPT subió a las redes sociales una canción hecha totalmente con inteligencia artificial. FlowGPT es de nacionalidad chilena y junto con un grupo de amigos creó una canción completa. Pista, melodía y voz incluida gracias a diferentes herramientas disponibles de inteligencia artificial. Para que se entienda mejor usó diferentes herramientas que es sin uso de IA para crear la pista y la melodía por separado. Mientras que para la voz usaron una IA que te permitía clonar la voz de tu cantante preferido. Que en este caso fue de Justin Bieber y de Conejito Malo. El hecho de usar diferentes herramientas de inteligencia artificial y unirlas para crear un único producto me parece algo realmente asombroso. Bueno, quitando la voz de Conejito Malo, el resto de la canción es una hazaña increíble. Y la verdad es que esto da para pensar qué es lo que se vendrá en el futuro si mezclamos estas inteligencias artificiales con la creatividad humana. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Hace un par de meses aparecieron unas fantasías que te ayudan a crear una canción completa sin tener que recurrir a usar varias herramientas de inteligencia artificial. Ahora todo esto lo puedes hacer usando una única inteligencia artificial. Así es, si te da hueva crear una canción como lo hizo FlowGPT, ya no tienes que usar diferentes inteligencias artificiales para crear una canción. Ahora con solo darle una orden en texto, esta nueva IA te generará la música, los acordes y la voz del cantante. Ahí, para mayor comodidad, te permite crearlo en el género de tu preferencia. Metal, Pan, Reggae, etc, etc. Ahora, voy a intentar crear una canción completa usando esta IA que tiene todas las herramientas necesarias para crear una canción completa. El elegido será Zuno, que ha tenido buenas valoraciones por parte de la gente. Estuvo en fase beta por un tiempo y la mayoría de las opciones están habilitadas para ser probadas sin tener que pagar por una membresía. Así que iré a esta sección para empezar a crear mi propia música. En esta ventana vamos a tener que escribir el prompt para crear la canción. Podemos poner un prompt algo parecido al ejemplo que nos están dando. Aquí traducido diría algo como una canción emo sincopada sobre bailar toda la noche. Si escribimos este mismo prompt o algo parecido, la IA te generará toda la letra de la canción. Ya he probado decirle a esta IA que me creara una letra sobre algo en específico y lo que me arrojó no tenía sentido. Vaya, no me contaba una historia o tenía un orden en específico y no me convenció del todo. Supongo que sería por el idioma español. Creo que está mejor adaptado para generar la letra en inglés. Es algo que le faltará pulir en futuras actualizaciones. Para crear una letra más acertada a lo que queremos y de paso dejar que la IA solo se encargue de crear la música y la voz, podríamos usar ChatGPT. Pero si cuentas con Windows 11 actualizado, tenemos a la mano Copilot en la parte inferior de la pantalla. Voy a pedirle que genere una letra para una canción acerca de, digamos, Mario Bros. Ok, esta letra no me convence demasiado. Le voy a pedir que genere otra letra, pero esta vez para una canción al estilo Sinway. Puedes pedirle a Copilot que genere cualquier letra para una canción que se ajuste a cualquier género de tu preferencia. Incluso le puedes pedir que se ajuste a la letra para el género de Cumbia, por ejemplo. Bueno, con la letra ya hecha, simplemente lo copiamos en el cajón de texto. Pero como verán, no te dejará copiar todo el texto ya que tiene un límite de caracteres. Para solucionar esto, le damos en esta parte y lo activamos. Con eso ahora ya podemos agregar la letra por completo. Lo bueno de Copilot es que te entrega la letra de la canción ya ordenada y lista para que esta IA pueda entenderlo. En esta parte no vayan a activarlo ya que solo te va a generar la canción sin la letra y pues ese no es el chiste de crear una canción completa. En el estilo de música puedes agregar el género de tu preferencia. Tienes miles de estilos, solo basta con escribir tu género preferido. En mi caso yo iré por el género Sinway Retro, un género del que últimamente estoy muy clavado. Aquí agregamos un título cualquiera para identificar tu canción y le damos en Generar. Ojo que al final la IA siempre te va a generar dos canciones para que elijas la opción que más te guste. Y así es como quedó la canción que hemos creado. En el vino champiñón bajo el cielo azul Un fontañero valiente y competidor o de tú. Mario es un hombre, su bigote es legendario, saltando por tuberías. Oscar de su amada Cuando te pone las respirantes en el aire Los gumbas y copas no pueden detener su alarde Con su salto estelar desafía la gran redad En el mundo pincelado un barrio es la felicidad El castillo de Bowser, un desafío ardiente Princesa Peach atrapada su destino a pendiente Las setas le dan poder, las estrellas lo iluminan Y en cada nivel su coraje nunca declina La weropun. LoANE a su amada Los gumbas y copas no pueden detener su alarde Con su salto estelar desafía la gran redad En el mundo pincelado amar es la felicidad Luigi, su hermano, siempre a su lado Juntos en fe en tan peligro, sin temor al pasado Y cuando el reloj marca feo, la princesa sonríe Porque Mario siempre llega a tiempo, su amor no se rinde Ding 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 Mierda al mercado, que llantez en el aire Los gomas y copas no pueden detener su alarde Con sus saltos de larga, desafía la gran verdad En el mundo que se ha dado a Dios la felicidad Así que agarra tu control, únete a la aventura Salta sobre ambos, recoge estrellas con ternura Porque en el reino champiñor, la esperanza nunca muere Y Mario Bros. sigue siendo nuestro héroe año tras año ¿Quién diré? Monerías más brillantes en el aire Los gomas y copas no pueden detener su alarde Con sus saltos de larga, desafía la gran verdad En el mundo que se ha dado a Dios la felicidad La verdad es que esta IA me ha dejado muy alucinado El resultado es bastante bueno para una inteligencia artificial Que recién está empezando a aprender No quiero imaginar lo que puede lograr de aquí a un año Después de varias actualizaciones y aprendizajes Bien, supuestamente el beat, la pista y la melodía Que esta IA ha creado es única y original Así lo indicaron los creadores de esta IA Para corroborar esto veamos otro ejemplo de la misma letra Pero con diferente música En el reino champiñón Bajo el cielo azul Un fontanero valiente Con peto y gorro de tul Mario es un hombre Su bigote es legendario Saltando por tuberías En busca de su amada Tintín Tintín Monedas brillantes en el ayer Los gumbas y cupas No pueden detener su alarde Con su salto estelar Con su salto estelar Desafía la gravedad En el mundo pincelado Mario es la felicidad Ok, esto quiere decir que salvo por la letra El resto de la canción no le saldrá idéntico a otro usuario Que haga uso de esta misma inteligencia artificial Aún así no sé que tan cierto sea esta información Ya que si esta IA genera miles de canciones cada día En una de esas puede volver a repetir la misma pista y melodía Que recientemente creó para mí Ahora, en cuanto a un género más cercano y conocido para nosotros los sudamericanos Estoy realmente sorprendido de lo bien que esta IA se adaptó a este género Con mucha precisión y detalle Escucha esta versión pero en cumbia Mario salta alto Va por el castillo Busca a la princesa Vuelo con su traje Agarra las monedas Rompe los ladrillos Luigi va detrás Siempre la misión Mario va Va a salvar Al reino champiñón ya Mario va Sin parar La princesa salvará Cupas y gumbas Los pisas sin piedad Champiñón crece grande Mario es el rival Flores de fuego Cupas y gumbas Cupas y gumbas Los pisas sin piedad Champiñón crece grande Mario es el rival Flores de fuego Mario quema al mal Flores de fuego Estrella lo hace invencible De nada lo detendrá Agarra las monedas Rompe los ladrillos Luigi va detrás Siempre la misión Mario va Va a salvar Al reino champiñón ya Mario va Sin parar La princesa salvará Cupas y gumbas Los pisas sin piedad Champiñón crece grande Mario es el rival Flores de fuego Mario quema al mal Estrella lo hace invencible Nada lo detendrá Nada lo detendrá Mario salta abierto Va por el castillo Busca la princesa Abuelo con su traje Agarra las monedas Rompe los ladrillos Luigi va detrás Siempre la misión Mario va Va a salvar Al reino champiñón ya Mario va Mario va Mario va Sin parar La princesa salvará Cupas y gumbas Los pisas sin piedad Champiñón crece grande Mario es el rival Flores de fuego Mario quema al mal Estrella lo hace invencible Nada lo detendrá Pumba sin parar Agarrar las monedas Rompe los ladrillos Luigi dos Luigi va detrás Siempre la misión Mario va Va a salvar Va a salvar Al reino Champiñón ya Mario va Sin parar La princesa Salvará Cupas y gumbas Los pisas sin piedad Champiñón crece grande Mario es el rival Flores de fuego Mario quema al mal Estrella lo hace invencible Nada lo detendrá Pumba sin parar Flores de fuego Flores de fuego Mario quema al mal Estrella lo hace invencible Nada lo detendrá Ya vieron ¿Qué opinan ustedes? Tenemos un montón de ejemplos en su página principal Son canciones hechas por los propios usuarios creados mediante comandos o prompts En poco tiempo se han generado miles de canciones en diferentes estilos y géneros Y al día de hoy existen más inteligencias artificiales como Zuno pero no las he probado todas Creo que varias de estas IAs siguen el mismo patrón al momento de crear una canción Tal vez tengan alguna que otra restricción o cambios sutiles en su interfaz pero el resultado siempre será el mismo Aquí lo único que te limita para crear una canción es ¿Qué tanta pereza te da mover el mouse? y darle click en crear La inteligencia artificial no para de sorprendernos en muchas cosas y a la vez me da mucha curiosidad de saber cómo es que será el futuro de la sociedad humana Si continúan apareciendo inteligencias artificiales para cualquier cosa pero para prácticamente cualquier cosa Si deseas puedes intentar probar estas inteligencias artificiales por ti mismo Algunos están en modo beta y puedes crear canciones sin un límite de tiempo Pero supongo que dentro de poco implementarán un método de suscripción mensual, básico y profesional Con diferentes precios que te permitirán acceder a más herramientas y opciones Pero ¿Qué hace posible todo esto? Digamos que estas herramientas analizan grandes conjuntos de datos de música existente Identificando patrones, tendencias y estructuras compositivas Luego utilizan estos conocimientos para generar nuevas melodías, armonías, ritmos e incluso letras Basándose en la preferencia del usuario ¿Y cuáles son las ventajas? Supongo que la accesibilidad Supuestamente y según los defensores de esta nueva IA Se va a democratizar la creación musical Permitiendo que personas sin formación musical previa puedan componer sus propias canciones Bueno, si una persona no tiene una formación musical previa, creo que ya andamos muy mal La ventaja que yo veo es que esta IA podría ayudar a inspirar a los verdaderos artistas Podrían ayudarle a superar el bloqueo de escritor aportando ideas frescas y originales Solo dando una orden y un par de clics Además de que le permitirán explorar con una sola letra ¿Cómo es que se escucharían en diferentes géneros musicales y estilos? Como ya lo vimos en el video ¿Qué tan buenas son las canciones creadas con IA? Al final la calidad de las canciones generadas por esta IA varía mucho Algunas veces producen resultados sorprendentemente buenos Mientras que otras veces pueden generar música no tan buena y original La mayoría de canciones se escuchan muy robóticas y carentes de sentimiento Como que algo no termina de convencer Es importante tener en cuenta de que esta IA es solo una herramienta Más no un reemplazo para la creatividad humana Ya que le puedes agregar letra de tu propia inspiración Ya no tendrías que pedirle a la IA que te genere la letra para la canción Y además puedes cantarla con tu propia voz Ya que te permite subir un archivo de audio Los mejores resultados y por ende las mejores canciones Se obtienen cuando esta IA se utilice en conjunto Con nuestra propia creatividad y habilidades musicales Si es que la tenemos ¿Qué pasará con el futuro de la música? La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar radicalmente La forma en que creamos y consumimos música Es probable que en el futuro las herramientas de IA Se vuelvan aún más sofisticadas y accesibles Permitiendo que aún más personas puedan crear música de calidad El temor y la popularidad que está generando esta inteligencia artificial Se puede equiparar al momento en el que apareció Autotune y Fruity Loops O FL Studio como se conoce hoy en día En el que la industria musical tenía mucho miedo de que con estas herramientas Todo el mundo pudiese convertirse en cantante O ser su propio productor musical Y exactamente eso fue lo que pasó Al poco tiempo de que aparecieron estas herramientas Empezaron a aparecer cantantes entre comillas Que ganaron cierta popularidad en los rankings musicales de aquella época Y dependían completamente de estas herramientas para crear su música Pero dependían mucho más del Autotune Siendo imposible para ellos mostrarse en un concierto en vivo Ya que si demostraban su verdadera voz Quedarían ridículo ¿Sí o no Bad Bunny? Todo el mundo tenía fácil acceso a estas herramientas Pero como ya vimos a través de los años Fueron pocas las personas que llegaron a alcanzar cierta popularidad usando estas herramientas Muchos de ellos abandonaron el camino de seguir esta carrera No tuvieron constancia y perseverancia Creo que lo mismo va a suceder con estas nuevas inteligencias artificiales Como prueba existe un estudio donde se indica que muy pocas personas Hacen uso de la inteligencia artificial Por más asequible que esta sea A pesar de que la tenemos a la mano El ser humano es muy perezoso por naturaleza Cuando nos dan todo fácil Nos aburrimos rápidamente Al final el ser humano siempre se va a decantar Por una canción que transmite un sentimiento Y siempre vamos a admirar aquel artista que tenga una voz dotada Que ningún programa o IA puede igualar Si vas a crear una canción usando alguna de estas inteligencias artificiales Por favor comparte el enlace de tu canción en los comentarios Tal vez tú puedas crear la siguiente canción viral Si te gustó el video regálame un like o un me gusta Y déjame tu comentario para ayudar a que este video sea recomendado por YouTube Agradezco a los fieles miembros que se quedaron a pesar de que dejé inactivo el canal por varios meses Ahora que ya estoy de regreso volveré a reanudar las actividades del canal Subiendo un video a la semana para todos ustedes Eso es todo Nos vemos